...que faltan recursos, eso va a ser posible. El dinero que le dedicamos está bien. La campaña va a consistir en distintas iniciativas para atraer a los leganenses para que hagan sus compras y tengan en definitiva una ciudad mejor porque es más atractivo, más atractivo pasear por las calles, los comercios se van un poquito a engalanar cara a la Navidad y hacer que todo esto sea más ameno para todos y de paso intentar que, lógicamente, hagamos las compras dentro del municipio, no sea preciso desplazarse a otros centros comerciales. Es una campaña, como hemos dicho en la presentación, diversificada en todos los barrios de leganes. No solo vamos a actuar en el centro de leganes, vamos a poner un trineo muy original y que yo creo que va a ser muy atractivo para todos los niños y niñas de leganes, lo vamos a poner en el centro. Y también lo vamos a poner en el barrio de la Fortuna. Va a haber pintacaras, va a haber una coral por distintos barrios. Queremos crear empleo, queremos crear empleo estable y un ejemplo es el que genera el comercio de leganes, un empleo cercano a nuestras casas y que además da vida a los barrios. El famoso duende verde, para que lo encuentre la gente en todos nuestros comercios, con cursos de escaparatismo, es decir, una serie de actividades que yo creo que ponen en valor el pequeño comercio en un momento difícil. Además, desde la Consejería de Cultura se van a instalar una serie de casetas y se va a mejorar la iluminación navideña para que llegue a todos los barrios, para que ese sabor navideño no solo esté en el centro de leganes, sino que además tengamos algunas actividades en otros barrios como el Carrascal o la Fortuna o Arroyo Culebro.